ya les voy a ayer lamentablemente tuvimos varios problemas técnicos así que no pude grabar la clase ya por si acaso lamentablemente no conté con todas las herramientas necesarias para para hacer el para haberles dejado grabar ayer la clase instantáneamente a ver varias cosas primero me parece a mí que es importante zanjar un tema que es voy a partir con algo más bien administrativo estaba pensando yo hacer dos pruebas ya en lugar de tres dos pruebas más dos tareas más dos o tres laboratorios eso lo estoy viendo todavía de forma tal que tengamos de seis a siete evaluaciones durante el semestre ya ok estoy viendo que en realidad tres pruebas puede ser excesivo puede ser mucho ya para este curso y en realidad pedagógicamente hablando con dos pruebas podríamos evaluar toda la materia sin ningún problema ya dos pruebas más un examen evidentemente ya más un examen ok así que si eso ocurre la primera si están de acuerdo digamos la primera prueba sería aproximadamente a mediados lo voy a escribir aquí la primera prueba sería más o menos a mediados de octubre y la segunda prueba sería a fines de noviembre ya la podría ser la segunda semana de octubre y la última semana de noviembre y de ahí después nos tiramos con el examen y vuelvo a insistir con dos pruebas yo perfectamente puedo abarcar toda la materia o sea no tengo ningún problema con eso tres pruebas siempre he pensado que puede ser un poquito o sea no siempre en realidad tal vez estos últimos años que he venido haciendo el curso he pensado que tres pruebas podría ser un poquito excesivo ya ok eso así que les voy a subir ahora una encuesta digamos muy fácil de rellenar para que ustedes respondan si prefieren dos pruebas o tres o tres ya ok para que la respondan este fin de semana ok eso básicamente eso ya el laboratorio uno ya lo tengo delineado lo vamos a hacer en lo que se conoce como el laboratorio de hidráulica la idea es que se organizen en grupos de tres personas ya yo dejaría el laboratorio para podría ser la última semana de septiembre ya y yo creo que con dos con dos días que estén ahí van los grupos una determinada cantidad de grupos va un día el siguiente y los que restan van al día siguiente digamos lo van a poder hacer sin ningún problema ya la idea es que hagan experimentos sobre determinación de fuerza sobre cuerpos sumergidos ya ok así que un experimento bastante simple va a ser muy entretenido incluso se puede hacer a nivel doméstico ok pero es bueno que lo hagan en el laboratorio en conjunto con el ayudante que se llama Iván Campo digamos que es experto digamos en temas experimentales así que él va a estar apoyándolos en ese aspecto ya ok así que eso lo vamos a definir el miércoles de la próxima semana ya a ver voy a hacer un pequeño recapitulativo ya vuelvo a insistir esto yo lo expliqué ayer pero no lo pude grabar quema la bata de mi parte vimos básicamente en la unidad 1 todo lo que tenía que ver con propiedades fundamentales de los fluidos ya esencialmente fue eso lo que lo que vimos digamos la todas estas clases básicamente ya y básicamente cuando hablamos de fluido vimos lo que tenía que ver con líquido y también lo que tenía que ver con gases ya de líquido ya lo hemos visto todo prácticamente ya no no hay mucho más que podamos aportar al menos para este curso de gases yo diría que bueno es cierto buena parte de las propiedades son compartidas con los líquidos pero en gases particularmente vamos a ver dos leyes en particular eso fue lo último que ya me quedó por ver digamos hay hay es lo que se conoce como leyes de estado de gases de gases ideales ya y básicamente lo que distinguimos acá es lo que se conoce como la ley de los gases ideales P por B igual a NRT eso fue lo último que ya me quedaba por ver de la unidad 1 ok que es lo que nosotros conocemos como la ley de estado fundamental digamos ok y esta ley básicamente relaciona la presión absoluta de un gas el volumen de un gas el número de moles de un gas o número molar T que es lo que conocemos como la temperatura absoluta típicamente se mide en grados Kelvin ¿verdad? y R es lo que conocemos como la constante universal voy a escribir aquí con otro color ok la constante universal de los gases ideales ya ok que tiene un valor bien definido cualquier libro de termodinámica lo pueden encontrar sin problema ok así que eso esencialmente es lo que me quedaba por ver respecto de los gases esto no es materia nueva no es materia propia del curso de mecánica de fluido así que estos conocimientos deberían estar ya bastante bien asentados en la mayoría de ustedes incluso estas leyes provienen ya desde la época del colegio básicamente ok a ver por cierto hay que distinguir lo siguiente los gases voy a borrar aquí mejor los gases experimentan procesos de transformación ya y esa transformación puede ser de dos tipos puede ser una transformación isoterma o puede ser una transformación de tipo adiabática en el caso de la transformación isoterma la ley de estado la ecuación de estado se reduce a P por B igual a una constante es decir isoterma quiere decir o proceso de transformación isotérmico también quiere decir que la temperatura del sistema permanece constante ya y hay otra relación también que corresponde a las transformaciones de tipo adiabática en las transformaciones de tipo adiabática digamos ok ya no es la temperatura necesariamente la que permanece constante sino que en realidad es la entropía entropía del sistema permanece constante la entropía es una función por cierto es una función de estado también ya puede depender de la presión del volumen puede depender de la presión de la temperatura del volumen y la temperatura hay distintas relaciones para cada una de esas variables ya y la entropía es básicamente una medida del estado de desorganización de tu sistema ok estamos de acuerdo así que cuando la entropía del sistema permanece constante ya no es P por B igual a una constante sino que en realidad esa relación se transforma es P por B a la gama una constante donde gama es lo que se conoce como la constante polientrópica es un nombre nomás no se asuste con el nombre polientrópica y que representa la relación entre las capacidades calóricas básicamente ya todo lo que C se denota como capacidad calórica particularmente cuando vean el subíndice P o B significa que es la capacidad calórica en este caso a presión constante y en el caso que está acá abajo es la capacidad calórica a volumen constante típicamente esta constante toma valores del orden de 1.2 hasta 1.4 aproximadamente ya así que la relación cambia un poquito estamos de acuerdo ok eso por si acaso también para que lo tomemos en cuenta ya ok así que es todo lo que yo diría esto es lo más importante que vamos a ver respecto de los gases ya no no es nosotros nos vamos a dar vuelta en estos conceptos básicamente si es que llegara a aparecer alguna pregunta relacionada con gases básicamente ya por si acaso y vuelvo a insistir esto no debería ser nuevo lo que sí es nuevo y ahora sí ya entramos en en materia verdad lo que sí es nuevo tiene que ver justamente con la unidad 2 y esto sí es lo más importante tal vez la unidad más importante del curso junto con la unidad 4 es lo que tiene que ver con la hidrostática de fluidos ya fíjense que el concepto que yo traté harto de resaltar el día de ayer básicamente ok es que la palabra hidrostática entraña varias consecuencias ya tal vez la más importante es que cuando hablemos de hidrostática el primer concepto o noción que se les tiene que venir a la cabeza es el concepto de equilibrio cuando hablamos de hidrostática estamos pensando en un sistema fluido equilibrado y ahí vinieron varias preguntas que las formulé el día de ayer equilibrio equilibrio de qué qué es lo que está equilibrado ok esa es la primera pregunta que tenemos que tratar de responder qué es lo que está equilibrado qué son o mejor dicho cuáles son las cantidades que se equilibran la temperatura la densidad la concentración la energía qué bueno cuando hablamos de equilibrio particularmente hablamos de un equilibrio de fuerzas y no es cualquier fuerza fuerzas mecánicas ya ok y particularmente son dos las fuerzas que acá juegan un rol preponderante estamos hablando esencialmente de las fuerzas de presión se equilibran con la fuerza de gravedad ya que se reduce básicamente al peso ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? ok a eso nos referimos ok fuerzas de presión se equilibra básicamente con las fuerzas gravitacionales entonces la pregunta es basándonos en este concepto en esta en este equilibrio en esta igualdad ¿verdad? a qué tipo de relaciones cuantitativas nos conducen y para eso les planteé la siguiente situación ¿verdad? les dije básicamente consideremos el caso más simple un ejemplo casi medio tonto ¿verdad? tenemos un recipiente ok depositado digamos sobre una una mesa ¿verdad? un recipiente lleno con agua un lavatorio típicamente ok lo tenemos ahí depositado encima de la mesa ¿estamos de acuerdo? y ese lavatorio digamos está sujeto a la fuerza de gravedad a la aceleración de gravedad y la pregunta que tengo yo es ¿tomo un punto cualquiera de ese líquido? ¿verdad? puede ser ese punto puede ser un elemento de acá un elemento de acá uno de acá uno de acá da lo mismo cualquier parte ok y tomo un elemento de volumen ¿ya? ese elemento de volumen yo lo puedo dibujar como yo quiera por cierto pero típicamente ¿para qué nos vamos a complicar la vida? digamos lo hacemos como un cubito de hielo ¿verdad? no es hielo es agua por cierto así que hay que tener capacidad de imaginación ok y ese cubito de agua imaginario ok luce digamos tiene un cierto volumen ok tiene un cierto volumen de b de b yo en vez de ponerle b le pongo de b para enfatizar que se trata de un volumen chiquitito es un volumen infinitesimal ¿verdad? como en cálculo diferencial ok y tendrá por dimensiones de x por de y por de z vamos a ponerle dimensión a la cosa ¿verdad? x y y z ¿estamos de acuerdo? así que esa altura que está ahí será de z esa dimensión que está ahí será de x y esa dimensión que está ahí será de y ¿estamos de acuerdo? así que es un volumen chiquitito elemento de volumen lo voy a escribir aquí chiquitito en realidad no es chiquitito muy chiquitito ¿ya? para hacerlo más enfático entonces fíjense usted que cuando cuando entonces fíjense usted que particularmente sobre ese volumen identificamos varias fuerzas la clásica digamos es el peso ¿verdad? mg ¿ok? a pesar que es un volumen muy chiquitito tiene masa ¿ok? esto es la masa del volumen de B ¿estamos de acuerdo? y la pregunta es ¿qué otras fuerzas están actuando sobre ese elemento de volumen? ¿ok? y ahí surgieron buenas respuestas digamos la mayoría entendí inmediatamente surgen fuerzas de presión ¿verdad? fuerzas de presión ¿estamos de acuerdo? surgirá una fuerza fx por ese lado fy por el otro y fz por acá ¿estamos de acuerdo? y la pregunta es ¿son las únicas fuerzas que están actuando? claramente no también hay fuerzas que están actuando por la cara de abajo por la cara de atrás y por la cara de la izquierda ¿estamos de acuerdo? así que eso es importante ¿ok? fx fy y fz es lo que conocemos como las fuerzas de presión eso por si acaso para que lo tomemos en cuenta ¿ya? ¿ok? así que eso me parecía a mí importante relevarlo ¿ok? creo que alguien comentó por ahí que existían fuerzas de sisalle no equivocado las fuerzas de sisalle no aparecen todavía porque estamos hablando de un cuerpo en equilibrio ¿ok? al hablar de la condición de equilibrio y eso también me parecía importante resaltarlo particularmente esta relación estamos hablando de un reposo absoluto absoluto o incluso también puede ser también relativa ¿ok? hay problemas donde hay un reposo relativo respecto al sistema de referencia que se mueve junto con el líquido pero básicamente la noción incluso podemos ir más lejos más allá de la noción de reposo absoluto o relativo hay ciertos cuerpos en movimiento cuerpos líquidos en movimiento uno dice pero eso no está en reposo está en reposo respecto a un referencial que se mueve a la misma velocidad que el cuerpo ¿ok? entonces la pregunta es ¿cuándo realmente aparecen los esfuerzos de sisalle? y la respuesta es aparecen esfuerzos de sisalle cuando se vence el equilibrio el cuerpo se pone en movimiento pero además existe un movimiento relativo entre capas de fluido ¿ya? ¿ok? es decir unas capas de fluido se mueven más rápidas que otras se pierde el movimiento sincronizado se pierde el movimiento sincrónico ¿estamos de acuerdo? en ese caso ahí empiezan a aparecer las fuerzas de sisalle ¿ya? o empiezan a cobrar relevancia ¿estamos de acuerdo? eso también me parece importante relevancia entonces la pregunta es ¿tengo las fuerzas de presión? ¿está el peso ¿verdad? actuando ahí evidentemente me interesa encontrar cuál es la condición o a qué me conduce la condición de equilibrio y la condición de equilibrio que hemos visto toda la vida ¿verdad? es que la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema tiene que ser igual a cero por lo tanto esa relación se descompone digamos en tres patitas estamos trabajando en un sistema 3D la suma de las fuerzas según X vale cero la suma de las fuerzas según Y vale cero y la suma de fuerzas según Z vale cero ¿estamos de acuerdo? condición de equilibrio aplicada al elemento de volumen de B ¿estamos de acuerdo? eso por si acaso ya entonces veamos a qué nos conduce cada una de estas relaciones ¿estamos de acuerdo? entonces aquí yo les pido un poquito de capacidad de abstracción ya eso es algo que se tiene que venir incorporado de los cursos de matemáticas ¿verdad? ok vamos a ir dibujando esto parte por parte ok tengo una fuerza actuando en la dirección X ¿verdad? perdón la dirección no voy a partir por la otra mejor voy a poner eso ahí ahí sí una fuerza actuando según la dirección X ¿verdad? pero también tengo una fuerza actuando en el mismo sentido pero por la cara contraria ¿verdad? vamos a llamar esto F de X ahora alguien se preguntará ¿por qué yo dibujo F de X y F de X ¿por qué no son las mismas? digamos y la respuesta es no son las mismas porque son fuerzas que si bien es cierto están actuando en la misma dirección sobre el mismo eje digamos en este caso el eje X ¿ok? actúan en posiciones diferentes ¿estamos de acuerdo? en el caso particular en el caso particular de la fuerza F de X digamos está actuando en una posición X y en el caso de F de X está actuando un poquito más lejos en la posición X más de X así que la fuerza F de X yo la puedo interpretar como una fuerza F en la posición X más de X y la fuerza F de X le vamos a llamar F ¿ya? también podemos ocupar esa notación la idea es que uno mismo se entienda ¿ok? y esté consciente más que entenderse uno mismo en realidad esté consciente de que está calculando una fuerza pero evaluada en distintas posiciones por cierto el mismo análisis aplica cuando analicemos en la dirección Y y en la dirección Z por lo demás ¿ya? así que acordémonos que el sistema de referencia era este X Y Z ¿ok? y por cierto apliquemos la relación 1 suma de fuerza en la dirección X digamos en el sentido de X nos va a llevar a que F de X más delta X esa es la fuerza positiva menos F de X igual a Z ¿ok? no hay ninguna otra fuerza actuando en ese eje digamos así que evidentemente la diferencia entre los dos es igual a Z ¿ahora por qué hay un signo negativo? bueno porque F de X apunta en el sentido positivo de X y F de perdón F de X prima apunta en el sentido positivo de X y F de X apunta en el sentido contrario y eso tiene que ver básicamente con la naturaleza compresiva de los esfuerzos normales ¿verdad? ¿estamos de acuerdo? no estamos considerando cualquier esfuerzo normal estamos considerando un esfuerzo normal de carácter compresivo que es lo que le llamamos coloquialmente presión ¿estamos de acuerdo? así que eso también me parece importante y relevante ya acordémonos que los fluidos no resisten esfuerzos normales de carácter tractivo o lo que conocemos típicamente como tracción por eso que no están incluidos en este análisis porque realmente los líquidos no oponen ninguna resistencia cuando se aplican esfuerzos en ese sentido ¿ok? así que eso también me parece importante recordarlo así que fíjense que esta relación se puede escribir digamos de la siguiente manera fíjense usted que la fuerza debido a la presión en este caso es simplemente presión por área ¿verdad? ok presión por área ¿ya? súper simple ¿ok? y la pregunta es ¿cuál es el área de aplicación? bueno evidentemente está siendo aplicado por esta cara y también por la cara trasera ¿verdad? ok y las dos caras tienen la misma superficie ¿verdad? la superficie en este caso va a ser igual a ¿cuánto le habíamos llamado este? le había llamado de Y ¿verdad? y a este dimensión de X así que va a ser presión por de X por de Y ¿estamos de acuerdo? ah perdón me equivoqué aquí no es de X es de Y ay que tontería más grande de Z ahí sí para mí así que esto va a ser lo voy a escribir de nuevo no importa esto va a ser de Y de Z estamos de acuerdo por si acaso así que fíjense usted que la fuerza F de X más de X va a ser simplemente la presión evaluada en la posición X más de X por de Y por de Z y F de X va a ser simplemente la presión P de X por de Y por de Z ¿ya? de manera que la resta entre las dos la resta entre las dos me va a conducir a la relación P de X más de X menos P en X y todo eso multiplicado por de Y por de Z igual a Z y acá yo les pido que recordemos un poquito lo que hacíamos cuando teníamos diferenciales ¿verdad? que oscilaban en torno a un punto o que oscilaban infinisimalmente en torno a un punto me refiero evidentemente a esa función acordémonos que esa función se puede aproximar como P de X más su primera derivada por de X más aparecían otros términos de orden superior ¿verdad? que esos términos nosotros no los considerábamos para efectos prácticos entonces nosotros decíamos chanchamente que la serie la truncábamos al primer orden ahí cortábamos ¿estamos de acuerdo? por si acaso ya menos P de X ya por de Y por de Z igual a Z así que toda esta relación saco los paréntesis me quedo solamente con los términos de primer orden hago todas las restas que tengo que hacer se me van esos términos ¿verdad? y me queda simplemente de P a de X por de X por de Y por de Z igual a Z fíjense que esa multiplicación de esos tres diferenciales es el diferencial de volumen que es una cantidad finita distinta de cero ¿ya? ¿estamos de acuerdo? así que esto se reduce simplemente a que de P a de X vale Z miren que interesante ¿ok? miren que interesante puedo repetir el mismo análisis ¿ok? lo voy a escribir aquí podemos repetir el mismo análisis en la dirección en la dirección y vamos a llegar al mismo raciocinio en ese caso ya la fuerza va a ser F en Y más de Y menos F de Y igual a cero pa 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 cálculos más cálculos menos ¿ok? y vamos a llegar a que de P a de Y vale cero también ¿ok? así que ya tenemos dos derivadas de la presión que se anulan ¿ok? ¿ok? y por cierto si hago lo mismo para la ecuación tres ahí yo le hice una pregunta capciosa a los alumnos deberíamos llegar a la misma conclusión que de P a de Z vale cero y no es porque no hay que olvidar que en esa dirección ¿ok? aquí voy a volver a hacer el dibujo por enésima vez ya tengo una fuerza actuando en ese sentido tengo una fuerza de presión actuando en el otro y tengo el peso ¿ok? acá tengo un F de Z acá tengo un F de Z más de Z acordémonos que aquí el Z crece hacia arriba ya así lo consideramos desde un comienzo y por lo tanto si yo hago el balance de fuerza voy a llegar a que F de Z menos F de Z más de Z ¿ok? menos el peso igual a Z ¿estamos de acuerdo? ¿ok? si yo hago la diferencia entre los dos me va a quedar que F de Z ¿ok? menos voy a desarrollar el segundo término que es F de Z más de F A de Z por de Z ¿verdad? menos W igual a cero voy a hacer la diferencia respectiva y me va a quedar menos de F A de Z por de Z menos W igual a cero a esa ecuación pero acordémonos como siempre que la fuerza F es presión por superficie en este caso la superficie sobre la cual está actuando F de Z es esta ¿verdad? lo mismo podemos dibujar por abajo es la misma área ¿verdad? así que esa superficie es esto vale de X esto vale de Y así que la superficie vale de X por de Y así que esto es presión por de X por de Y de manera que la derivada de F respecto a Z va a ser simplemente de P A de Z por de X por de Y ¿ok? por lo tanto mi ecuación asterisco se reduce simplemente a la relación menos de P A de Z por de X por de Y por de Z igual a W que ya sabemos que vale MG masa por gravedad ahora aquí viene un truquito no es truco en realidad es simplemente para salir del paso ¿verdad? fíjense usted que la masa es la densidad del fluido multiplicado por el volumen que ocupa ¿estamos de acuerdo? esa es una definición a esta altura ya ni siquiera debería ponerle densidad del fluido le pongo rónoma se entiende que es la del líquido aquí así que esto se transforma en R por de X por de Y por de Z ¿estamos de acuerdo? así que menos de P A de Z por de X por de Y por de Z es igual a R G por de X por de Y por de Z miren que bonito me puedo echar los diferenciales porque el álgebra los diferenciales tienen un álgebra por cierto eso se aprende en cálculo diferencial ¿ya? y se pueden hacer multiplicaciones entre diferenciales dividir diferenciales sumar diferenciales etcétera hasta sacar raíz cuadrada norma etcétera ¿ya? hay un álgebra asociada a los diferenciales así que también los puedo simplificar ¿ok? se transforman casi en un objeto en un objeto de cálculo más ¿estamos de acuerdo? así que llego a la relación de que de P a de Z es igual a menos R por G ¿ok? miren que interesante ¿ok? ¿estamos de acuerdo? y esto es lo que nosotros llamamos la ley hidrostática ¿ok? en su versión ojo eso también es importante señalarlo diferencial ¿ya? ahora se llama se llama en su versión diferencial la respuesta es obvia porque está escrita como una ecuación diferencial es obvio que se llama así pero no hay que olvidar de dónde viene todo esto ¿ya? no perdamos un poquito el objetivo de dónde venía todo esto todo esto viene del planteamiento suma de fuerzas actuando sobre el volumen igual a cero y todo eso nos condujo ¿verdad? a de P a de X igual a cero de P a de Y igual a cero y ahora lo acabamos de descubrir de P a de Z igual a menos o por G ¿estamos de acuerdo? ¿ok? así que fíjense que tenemos un sistema de ecuaciones que caracteriza el equilibrio en un cuerpo fluido particularmente en un líquido en un líquido y no cualquier líquido en un líquido incompresible ¿ya? aquí Rho lo vamos a considerar constante por cierto ¿ya? eso es una característica inconfundible de la incompresibilidad ¿estamos de acuerdo? ¿ya? fíjense usted que voy a hacer un pequeño comentario respecto de esto ¿ok? ¿qué puedo concluir de esas dos relaciones que están ahí? porque tengo dos derivadas que se anulan una respecto a X y la otra respecto a Y ¿ok? pregunta ¿puedo concluir entonces que la presión es idénticamente nula o no? simplemente porque su derivada vale cero o tal vez alguien se le puede ocurrir alguien se le puede ocurrir ah como la derivada vale cero entonces la presión es constante ¿verdad? podría yo deducir eso ¿no? entonces ahí hay que tener un poquito más de delicadeza ¿ya? ojo con eso ¿ya? ojo con eso ahí hay que tener cuidado un poquito con las conclusiones a la rápida ¿ya? que de P a de X valga cero particularmente respecto y de P a de Y valga cero significa que la presión como cantidad ojo la presión es una cantidad escalar no varía ni en X ni en Y a lo sumo eso es todo lo que puedo concluir no puedo concluir ni que vale cero ni nada de eso ya típicamente muchachos me encuentro con eso de ahora en las pruebas pero eso no es un error de mecánica de fluido esos son conceptos mal aprendidos de los cursos de matemática ¿ya? entonces no puedo concluir cosas de esa naturaleza en una prueba no puedo decir que la presión vale cero o vale tal cosa ¿ya? ¿estamos de acuerdo? entonces yo les pido por favor que las materias que aprendamos en el curso de mecánica de fluido hagamos el esfuerzo de realmente entenderlas bien ¿ya? como corresponden no salir con chambonada o chaplinada en los cursos que vienen después porque después contestan cualquier cuestión ¿te das cuenta? entonces da la impresión que no se aprendiera nada en el curso de fluido y yo creo que no es así ¿estamos de acuerdo? entonces eso es lo que yo puedo concluir las matemáticas aquí no mienten pero tampoco nos podemos tirar carriles y estar lejos ¿ya? así que que de P de X y de P de Y valgan cero significa que a lo sumo la presión sabemos que no varía ni en X ni en Y eso es todo lo que podemos decir que valga cero que tome tal valor no podemos concluir eso ¿ya? en cambio de esta relación que está acá la tercera aquí sí que nos vamos a detener fíjense usted que esa relación se puede integrar P de Z ahora ya puedo hablar de P de Z ya no necesita hablar de P de X de Y de Z porque ya sabemos que no varía en X y no varía en Y así que P entendida como una cantidad escalar pero que puede depender de las coordenadas ¿ok? depende por ahora solo de Z ¿ok? y eso también es importante señalarlo así que esto se puede integrar fácilmente y me va a quedar menos Roje Z más C ¿ok? eso donde C es lo que conocemos como una constante de integración ¿estamos de acuerdo? una constante de integración que se conoce o se puede acceder a ella a través de la condición de bordo ¿estamos de acuerdo? eso también me parece importante señalarlo ahora la pregunta es ¿qué es lo que es una condición de borde? ¿ok? una condición de borde es súper sencillo de entenderlo una condición de borde corresponde a aquella condición donde yo conozco el valor de la función que me interesa integrar ¿estamos de acuerdo? y conozco en teoría puedo conocer el valor de dicha cantidad o alguna función derivada de ella ¿ok? hay ciertas condiciones de borde que no solamente aplican a la variable que estoy integrando sino que también pueden aplicar a su derivada es lo que conocemos típicamente en los cursos de matemática aplicada lo que llamamos una condición de borde tipo Newman o una tipo Dirichlet ¿se dan cuenta? hay diferencia entre las dos o conocemos la variable o conocemos su derivada en ese punto en particular ¿estamos de acuerdo? ¿ya? así que en este caso voy a volver al ejemplo del tanque que teníamos ¿verdad? teníamos un recipiente con agua por cierto ¿ok? teníamos un recipiente con agua está cargadito ¿verdad? todo eso que está ahí es líquido ¿ya? eso y vamos a llamar este tanque tiene una cierta altura h ¿estamos de acuerdo? el z partida de abajo hacia arriba ¿ok? no es obvio que el z partida de abajo hacia arriba porque el z lo escojo yo ¿ok? el sistema de referencia siempre lo escojo yo y en algunos problemas incluso el z ese se escoge de arriba para abajo ¿ya? así que el z en este caso lo vamos a considerar positivo en el sentido ascendente ¿ok? y me parece lógico que determinemos o tratemos de buscar donde a priori es conocida la presión que es justamente la variable que acabo de integrar entonces ojo aquí hay que aprender hay que estar al tanto un poquito del curso de los cursos de física la presión en el fondo dudo que la conozca no sé cuánto vale la presión para las moléculas de agua que están en contacto con esa pared la presión en las paredes laterales tampoco la conozco ¿ok? en cambio sí sé lo que pasa en la interfaz ¿ya? en la interfaz acá tengo por un lado tengo aire por otro lado tengo agua ¿verdad? acá estoy lleno de moléculas de aire o de partículas de aire ¿verdad? que es un gas y lo que tengo acá es una interfaz de separación una interfaz de separación ¿ya? entonces fíjense usted que el aire y esto es un concepto de termodinámica está sometido a una presión que sí es conocida ¿estamos de acuerdo? y una presión que permite justamente delimitar estos dos tipos de fluido el aire es un fluido también ¿ok? que es la presión atmosférica ¿ya? ok el aire sí está sometiendo a una presión al líquido en esa zona en particular ¿dónde? en Z igual a H el estanque mide H ¿estamos de acuerdo? así que la presión en Z igual a H que es una presión de la interfaz aire agua ¿verdad? o aire líquido da lo mismo ¿ok? corresponde a la presión atmosférica ¿ya? y la presión atmosférica no es otra cosa que una medida de la presión del aire en nuestro entorno ¿estamos de acuerdo? ok la presión atmosférica por cierto a su vez no es necesariamente un valor constante es constante aquí en Valparaíso y Viña del Mar porque son dos ciudades que están a nivel del mar entonces claro a nivel del mar la presión atmosférica vale una atmósfera lo voy a poner entre paréntesis a nivel del mar pero la presión atmosférica por cierto es una variable que decrece en altitud ojo con eso la presión atmosférica decrece cuando la altitud aumenta no es la misma la presión atmosférica en Cochabamba ok o en el lago Titicaca que la presión atmosférica en Valparaíso ¿estamos de acuerdo? así que la presión atmosférica es una cantidad conocida pero que decrece con la altitud ¿ok? ¿estamos de acuerdo? así que solo pongo eso como comentario por ahora digamos que la presión en la interfaz es decir en Z igual a H es la presión atmosférica después vamos a ver qué valor toma en particular dependiendo de la localización en la que nos encontremos ¿estamos de acuerdo? así que la presión en Z igual a H de acuerdo a nuestra fórmula que acabamos de encontrar es menos ro G por H más C y acabamos de decir que es la presión atmosférica así que C vale presión atmosférica más ro G por H ¿ya? por lo tanto P de Z finalmente se escribe como menos ro G Z más C que vale esto y eso se reduce simplemente a la presión atmosférica más ro G por H menos Z ¿ok? y ahí sí tenemos nuestra segunda versión de la ley hidrostática y que de hecho es la más usada es la más usada ¿ok? poca gente ocupa la versión diferencial porque se asume que la relación final a la que nos conduce es la que yo acabo de explicar aquí ¿ok? ¿estamos de acuerdo? típicamente la versión diferencial se aplica cuando quiero partir de cero y estoy enfrentando un problema nuevo entonces quiero saber a qué ley me puede conducir ahí sí parto de cero parto del origen parto de las bases como se dice pero una vez que estoy trabajando con un líquido en general llego y ocupo esta relación que es la que me sirve ¿ya? ¿estamos de acuerdo? así que miren eso interesante ¿ok? tenemos ahí la versión que nos va a acompañar toda la vida en su vida como ingeniero ¿ok? voy a volver al caso del recipiente tengo mi recipiente ahí está mi interfaz ¿verdad? ¿ok? tengo mi estanque de altura H a mí me gustaría saber todo esto que está acá en líquido por supuesto fluido ¿verdad? a mí me gustaría saber cuánto vale la presión en el punto A el fondo del estanque y para eso simplemente evaluó la fórmula en Z igual a 0 porque acordémonos que el Z partía de acá ¿estamos de acuerdo? ¿ok? así que evaluando eso me va a quedar P atmosférica más O G por H miren que interesante ¿ok? es decir tengo que considerar los efectos ambientales ¿ok? es todo lo que está alrededor más el peso de la columna de agua hasta ese punto ¿ok? ¿se entiende? ¿ok? así que eso por si acaso también importante saberlo ¿ok? alguien se preguntará estoy trabajando en el punto A ¿verdad? el que está ahí ¿estamos de acuerdo? ¿y qué pasa si el Z no lo considero así? considero un Z que vaya de abajo para arriba ¿cambiará eso ¿no? la relación que está ahí ¿y la respuesta cambiará la respuesta? ¿cambiará la presión en el punto A si cambio la elección del eje coordenado Z ¿ok? y la respuesta es sumotundo no ¿ok? la presión no puede cambiar dependiendo del sistema de referencia que yo escoja estoy hablando de la magnitud de la presión no de la estructura matemática de la fórmula que la define no esa estructura sí puede cambiar porque las las fórmulas matemáticas están sujetas a transformaciones matemáticas por lo tanto su estructura algebraica puede cambiar pero la magnitud del parámetro que estoy midiendo evidentemente que no puede cambiar nos volveríamos locos es decir cada vez que cambia el sistema de referencia cambia el valor imposible no se puede describir un fenómeno físico en esos términos en el fondo no estamos describiendo nada al contrario lo único que estamos describiendo es una pelotera los ingenieros no podemos trabajar con pelotera tenemos que trabajar con valores determinados seguros y confiables ¿ok? entonces evidentemente que dependiendo de la coordenada Z independientemente no dependiendo perdón independientemente de como yo ubique la coordenada Z el valor de la presión en el punto A y en cualquier otro del líquido no puede cambiar ¿estamos de acuerdo con eso? ¿ok? en ese caso por ejemplo si yo ubico el eje coordenada Z en esa dirección estoy cambiando el sentido del eje Z fíjense usted que podemos hacerlo de la siguiente forma supongamos que lo hacemos de esta manera ¿ok? en ese caso el de P a de Z ya no es menos ro por G cambia a ro por G ¿estamos de acuerdo? en ese caso particular fíjense usted que una rápida integración a esta altura ya estamos peritos en hacer integraciones nos va a quedar ro GZ más una constante C gorrito le voy a poner ¿ok? y como ya sabemos la constante C gorrito la vamos a evaluar ahora para conocerla necesitamos aplicar una condición de borde ¿verdad? ¿ok? una condición de borde y esa condición de borde viene dada por la siguiente voy a escribir lo mejor acá al ladito la presión en Z igual a cero vale la presión atmosférica así que tenemos que P en Z igual a cero vale ro G por cero que vale cero es decir se reduce simplemente a c igual a p atmosférica ¿estamos de acuerdo? así que p de Z de acuerdo a esta nueva elección del Z ¿ok? lo estoy poniendo simplemente como un caso paralelo ¿ok? me va a quedar simplemente p atmosférica más ro GZ miren que interesante ¿se dan cuenta? el Z ya no lo puse de abajo para arriba lo puse ahora de arriba para abajo partiendo desde la superficie libre o desde la interfaz da lo mismo los dos nombres son equivalentes y lo que cambió cambió la estructura matemática de la fórmula que define la presión pero vamos a ver ahora si cambia el valor de la presión en el fondo evaluemos la presión en el punto A es decir en Z igual a H eso es lo que vale la presión en el punto A de acuerdo a esta nueva fórmula va a ser P atmosférica más ro G por H ¿se dan cuenta? es exactamente la misma que está ahí exactamente la misma ¿se dan cuenta? es decir cambia puede cambiar la estructura algebraica de la fórmula ¿ok? pero no puede cambiar el valor de la presión en medida en ese punto yo escogí ese punto A por simplicidad usted puede escoger otro da lo mismo escoja cualquiera si cambia su valor de la presión cambiando el sistema de referencia es porque la física no está mala el que está mal es usted ¿ya? ¿estamos de acuerdo? así que eso también me parecía importante relevarlo fíjense que en muchos cálculos aparece a cada rato P atmosférica P atmosférica P atmosférica P atmosférica como que ya empieza a cansar esta cuestión es la misma constante metida en todos los cálculos ¿ya? entonces en estricto rigor la verdad me interesará saber la presión atmosférica cada rato si yo sé que es una constante hundida que está metida en todos los cálculos como que ya me empieza como que ya me empieza a molestar me la quiero sacar un poquito de encima ¿te das cuenta? entonces perfecto no hay un problema los ingenieros tenemos soluciones para todo ¿verdad? se acuña el concepto esto es una definición el concepto de presión relativa que es la presión menos la presión atmosférica ¿estamos de acuerdo? ok y desde ahora en adelante trabajaremos exclusivamente con presiones relativas ¿ya? en buena parte de los problemas la presión relativa en estricto rigor pasa a ser prácticamente una constante de nuestro problema ¿por qué? porque la presión la presión atmosférica no experimenta cambios tan significativos excepto a altitudes muy altas sobre los 2000 metros sobre los 3000 metros ¿te das cuenta? ok ahí recién empezamos a ver cambios significativos en la presión ok así que para buena parte de los proyectos de ingeniería que se desarrolla en la medida de ello a nivel del mar digamos la presión atmosférica pasa a ser una constante ok ¿estamos de acuerdo? entonces una constante hundida que está siempre presente en los cálculos entonces ¿para qué me interesa meterla a cada rato? me la puedo sacar de encima digamos no es algo determinante en el valor de mi diseño ¿estamos de acuerdo? así que la presión relativa es el concepto que vamos a ocupar y desde ahora en adelante ni siquiera la vamos a llamar presión relativa simplemente le vamos a llamar a esto le vamos a llamar presión nada más que eso ya cada vez que hablemos de presión vamos a subentender que se trata de la presión relativa así que la presión relativa en el punto A va a ser simplemente P atmosférica más OGH H menos P atmosférica simplemente ROGH ok presión relativa en el punto A por si acaso ¿ya? eso para que lo tengamos presente ok ¿y cuánto vale la presión relativa? lo voy a escribir aquí la presión relativa en la interfaz fíjense que interesante la interfaz va a ser P atmosférica menos P atmosférica vale cero es decir cuando usted quiera localizar la interfaz líquido-gaseosa o lo que o lo que se conoce también quiera identificar la superficie libre de un líquido que está expuesta al ambiente ok puede ser el caso de un flujo en un canal la corriente oceánica el flujo de un río etcétera equivale a que su presión relativa vale cero ok así que cada vez que estemos ubicados en un punto donde la presión relativa es cero estamos en un punto de la superficie libre miren que interesante eso otra forma de verlo digamos alguien podría decir la superficie libre está caracterizada por donde la presión vale igual a la presión atmosférica es lo mismo ok o donde su presión relativa se anula ya para mí es más fácil trabajar con el cero que con la presión atmosférica pero bueno ok así que eso también me parece importante relevarlo estamos de acuerdo eso eso les tenía que contar respecto del tema de la presión respecto de la presión de la ley de la ley hidrostática básicamente ya y lo último que vimos en la clase de ayer ok era por cierto esto ya lo puedo ir cambiando aquí vamos a escribir acá supongamos que tengo el mismo estanque verdad mi recipiente de altura h y tengo tres puntos que están ubicados sobre el fondo ok y los tres puntos que están ubicados sobre el fondo digamos están a la misma distancia o equidistante respecto de la superficie libre verdad ocupando nuevamente el concepto de presiones relativas vuelvo a insistir el nombre o el subíndice relativo ya lo voy a ir sacando de los cálculos se subentiende que se trata de esa variable la presión en a ok va a ser igual a ro gh la presión en b va a ser ro gh y la presión en c va a ser ro gh oh gran conclusión la presión en a igual a la presión en b igual a la presión en c es decir dos o tres o mil puntos da lo mismo que estén ubicados sobre un mismo plano ok sobre un mismo plano equidistante de la superficie libre ok están a la misma presión ya oh gran descubrimiento fíjense que en la época en que se descubrió esto si fue un gran descubrimiento ya que fue en la época de pascal ok estamos de acuerdo estamos hablando hace ya varios siglos atrás por cierto fácilmente no sé serán unos más de 300 años atrás ok entonces en ese contexto fíjense usted que cuando se descubrió esto no era trivial suponer que tres puntos que están ubicados sobre un mismo plano y a una misma distancia de la superficie libre tenían que tener la misma presión y en realidad se descubrió un pasito más allá no solamente este hecho que las presiones se igualan sino también el hecho de que los tres puntos además tres puntos que están interconectados que están interconectados con el dominio fluido ya es decir para todos lo voy a escribir así lo voy a escribir de forma matemática pero en realidad ok todos aquellos puntos equidistantes de la superficie libre e interconectados entre sí implica poseen la misma presión ya es decir la presión en esos puntos es la misma es constante estamos de acuerdo ok y eso tiene un nombre todo esto que está acá tiene un nombre se llama principio ay por Dios que escribe mal esta cosa vamos a escribirlo acá se llama por ahí principio de Pascal ya por si acaso ok se llama principio de Pascal así que todos aquellos puntos equidistantes de la superficie libre es decir que pertenezcan a un mismo plano ok y que estén interconectados entre sí están sometidos a la misma presión estamos de acuerdo entonces no va a faltar el vivaracho yo también podría hacer una pregunta un poco capciosa verdad ok tengo un líquido acá verdad voy a volver a hacer el ejemplo del estanque tengo mi líquido ahí contenido en ese recipiente estamos de acuerdo ahí está la superficie libre y tengo el punto A el punto B y el punto C y esos tres puntos pertenecen al mismo plano ¿verdad? ahí está el plano llamémosle ese plano Pi a los matemáticos les gusta utilizar esa palabra para denotar los planos le llaman incluso hiperplano ¿ya? ok les gusta buscar palabras rimbombantes A B y C podría incluso hacerlo con dos puntos da lo mismo o con diez puntos o con mil infinitos puntos etcétera exacta la conclusión es la misma entonces alguien podría decir el punto A B y C están ubicados sobre el mismo plano claro están ubicados sobre el mismo plano de hecho son puntos colineales están ubicados sobre el plano Pi ah perfecto entonces la presión en A es igual a la presión en B es igual a la presión en C porque además no solamente están sobre el mismo plano están interconectados entre sí y forman parte del mismo dominio fluido ¿verdad? ok ¿está correcta esa conclusión o no? entonces por el principio de Pascal ahí le ponemos la guinda la torta la presión es la misma entonces ¿está correcta esa conclusión? evidentemente que no claro los tres puntos conviven sobre un mismo plano incluso pueden ser colineales ¿estamos de acuerdo? además están interconectados ningún problema pero no están equidistantes de la superficie libre ¿ya? ¿estamos de acuerdo? así que el principio de Pascal ahí nos dice que esos tres puntos no están sometidos al mismo estado de presiones ¿estamos de acuerdo con eso? también para que lo recuerden por si acaso ¿ok? otra cosa también interesante fíjense usted que voy a volver a hacer el ejemplo del recipiente pero esto va a ser más largo tengo un tubo ahí ¿verdad? que contiene líquido ¿estamos de acuerdo? tengo el punto A ahí y tengo un recipiente que es como una curvita ¿verdad? es lo que se conoce como una clefsidra ¿verdad? ahí ¿estamos de acuerdo? y los dos contienen la misma altura de agua ¿estamos de acuerdo? tengo el mismo punto A ubicado a la misma profundidad H evidentemente la gravedad siempre está presente por supuesto y los dos líquidos son de la misma densidad ¿ya? lo que pasa es que uno está en un tubo paradito y el otro está en un tubo curvo ¿estamos de acuerdo? esa es toda la diferencia entre los dos casos entonces alguien podría decir ah pero es que vamos a llamarle este estanque A perdón no le llamemos estanque A para no confundirlo con la letra llamémosle estanque 1 y a este le estanque 2 ¿ya? entonces alguien podría decir ah es que el estanque 2 es más curvo entonces el agua como que está más apretada ¿verdad? entonces en realidad la presión en el punto A en el estanque 2 yo creo que es mayor o menor da lo mismo que la presión en el mismo punto A pero en el estanque 1 ¿verdad? está más apretada porque el agua está como más apretada porque el estanque está más apretado alguien puede decir eso ¿verdad? y la respuesta es no la presión en ambos casos tanto en el estanque 1 como en el estanque 2 es exactamente la misma alguien podría explicar por qué es la misma pero no cualquier explicación una explicación física ingeniera ¿verdad? desde el punto de vista ingenieril es lo que conocemos como una explicación técnica ¿verdad? alguien podría explicar eso y la respuesta es simple vean la fórmula la presión en cualquier punto es igual a voy a ocupar ahora directamente presiones relativas ya no quiero ya no quiero seguir chantando la presión atmosférica es simplemente rojez supongamos que el eje z lo tomamos de abajo para arriba perdón de arriba para abajo ahí así que la fórmula me dice eso ¿verdad? por lo tanto la presión en cualquier punto interior del líquido a una profundidad z cualquiera supongamos ahí ok un punto n cualquiera a una cierta distancia z cualquiera también un punto n cualquiera a una profundidad z cualquiera es decir todo cualquiera es decir lo más general posible ¿ya? ok solamente depende de la profundidad la presión depende solamente de la profundidad al punto considerado ¿estamos de acuerdo con eso? ok en ninguna parte de esa fórmula aparece la forma del recipiente la geometría del recipiente no no aparece nada solamente interviene la profundidad y a lo sumo la densidad el g ni siquiera lo tomo en cuenta como variable de análisis porque el g es una constante universal ¿estamos de acuerdo? así que lo único que podría hacer cambiar la presión en el punto n o en el punto a cualquiera sea el caso entre el estanque 1 y el estanque 2 es que el punto n en el estanque 2 esté más abajo o más arriba que en el estanque 1 o que eventualmente pudiera haber un cambio de densidad del estanque 1 al estanque 2 pero la forma la geometría del recipiente me da exactamente lo mismo no es una variable de incidencia o una variable de decisión ¿se entiende? ¿ok? ¿ya? así que ojo con eso la presión por eso es que se dice muchas veces ojo se dice esto la presión es una cantidad puntual puntual quiere decir que varía punto a punto no varía con la superficie la fuerza de presión esa sí cambia con la superficie mientras más superficie abarco dentro del líquido mayor va a ser la fuerza de presión sobre esa superficie pero la presión que es una cantidad escalar esa no depende de la superficie considerada puede cambiar de un punto a otro sí ok puntos que están a mayor profundidad están a menor presión que puntos que están más cerca de la superficie libre estamos de acuerdo pero no depende de la superficie considerada la fuerza de presión sí voy a poner eso también como moraleja ok la presión p no depende de la superficie considerada ok varía punto a punto dentro de un volumen fluido ya y la presión también aumenta con la profundidad y disminuye hacia la superficie libre estamos de acuerdo con eso ya ok así que ojo la presión aumenta a medida que el Z aumenta cuando el Z está considerado de arriba para abajo a eso me refiero ok y la presión disminuye a medida que el Z disminuye también es decir cuando nos acercamos a la superficie libre estamos de acuerdo con eso ok hay que tomar ese dibujito en referencia por si acaso porque no va a faltar el que se quiera avivar digamos el Z está tomado de arriba para abajo en este caso para esa conclusión estamos de acuerdo ya así que eso también me parece importante relevarlo ya ok la fuerza de presión en cambio ojo la presión no es una fuerza la presión es una cantidad escalar no es un vector ya ojo la presión es un esfuerzo normal ojo con eso no es una fuerza la fuerza de presión en cambio esa sí puede cambiar con la superficie que estoy abarcando ya eso sí ya eso por una parte y lo último tiene que ver con esta idea de la interconectividad también interconexión interconexión o conectividad también lo podemos llamar de las dos formas ya ok y el ejemplo que les planteé era bastante simple ok uno podría decir podría plantearlo de la siguiente forma supongamos que tengo un recipiente raro tengo un tubo ahí ¿verdad? otro tubo acá ¿estamos de acuerdo? un tubo por acá y ahí está ok y todo esto que está al interior digamos es líquido ya todo esto que está acá es líquido 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 un punto B y voy a tomar un punto justo aquí abajito de esta columna A vamos a llamar a esto la distancia es H ¿verdad? H si quieren pueden tomar el Z desde aquí ¿verdad? desde aquí abajo no hay ningún problema ¿ya? ¿estamos de acuerdo? entonces alguien me podría preguntar pregunta muy simple ¿cuánto vale la presión en A relativa? ¿ya? ok yo creo que no hay por dónde perderse todo esto que está aquí es gravedad ¿verdad? entonces súper simple ROG por H no hay ningún problema y la pregunta ¿cuánto vale la presión en B? supongamos que el punto B está exactamente al mismo nivel que el punto A ok entonces alguien podría decir Chuta sobre el punto B ah entonces tengo que considerarlo tal vez hasta arriba yo he escuchado opiniones así hasta arriba entonces todo esto hasta donde haya líquido ¿verdad? supongamos que esa altura vale H1 entonces la presión en B voy a borrar eso ahí la presión en B entonces vale ROG H1 está correcto ese análisis ¿o no? porque hasta aquí no más hay fluido hasta ahí no más hasta ahí de aquí para acá claro aquí no hay nada ¿verdad? aquí no hay nada aquí nada por aquí aquí no hay nada el líquido es lo que está achurado ¿no más? pregunta ¿estará correcto ese análisis o no? ¿cuáles errores conceptuales tiene ese análisis? ¿alguien podría intuirlo? la respuesta es simple pero que refleja también comprensión respecto de cómo utilizar adecuadamente la fórmula hidrostática ¿ya? evidentemente que la respuesta a esto es una aberración ¿ok? acordémonos bien lo que realmente determina la presión en el punto B en este caso en el punto A es como sencillo ¿verdad? el punto A no tiene nada que lo separe respecto de la superficie libre salvo la distancia pero no hay ningún obstáculo entre medio que eventualmente pudiera afectar su conectividad hacia la superficie libre por lo tanto la presión en el punto A es oje por H no hay duda de eso y la presión en B fíjense que el punto B está conectado con el punto A no hay nada que obstaculice la conectividad del líquido desde el punto B hacia la superficie libre ¿estamos de acuerdo? pero alguien podría decir no profe me está mintiendo si hay una pared aquí ¿verdad? hay una pared sí pero no estamos hablando de eso el líquido completito está conectado busca caminos para conectarse con la superficie libre así que la conectividad del punto B respecto a la superficie libre está asegurada ¿ok? hay algo que lo conecta por pequeña que sea la columna o por angosta que sea da lo mismo hay algo que la conecta con la superficie libre así que la conectividad del punto B check asegurada la pregunta es perfecto está asegurada la conectividad ¿y cuánto vale la presión? bueno muy sencillo apliquemos a baja tabla la fórmula de hidrostática ¿ok? es decir puedo ocuparlo con presión absoluta en cuyo caso tengo que incluir la presión atmosférica o puedo hacerlo en términos relativos y si lo hago en términos relativos la única variable que me interesa determinar es cuánto vale la distancia que separa al punto B respecto a la superficie libre ah y acá puede aparecer otro pillo que puede decir la distancia es esta ¿verdad? esa es la distancia entonces ¿está correcto ese análisis o no? también otro error al que ponga eso en la prueba le echan un cero ¿ya? ¿ok? la distancia tiene que ser evidentemente aunque eso signifique proyectarla no hay ningún problema la distancia vertical siempre hacia la superficie libre ¿estamos de acuerdo con eso? ¿ok? voy a bajar eso ahí completito voy a volver a dibujar el monito ¿ya? por si acaso incluso esto lo voy a hacer acá aparte ¡ay! se me fue ahí sí ok voy a bajar eso por acá ahí sí ahí está H ¿estamos de acuerdo? así que la presión en B también es roje por H ¿estamos de acuerdo? y la explicación que hay detrás de eso nuevamente lo vuelvo a insistir principio de Pascal ¿ya? si existiera por una de esas razones de la vida algo que obstaculice la conectividad y que no la asegure por ejemplo un tapón ya no puedo asegurar eso ojo esto que está aquí en ese caso ya queda en entredicho ya no puedo asegurar ¿ya? porque hay algo que obstaculiza la conectividad entre el líquido que está del lado derecho respecto a la superficie libre por lo tanto no estoy en condiciones de asegurar que la presión sea la hidrostática tengo que ver cómo ese líquido llegó ahí para tratar de construir un valor ¿ok? pero si no ocurriera eso si no hay nada que obstaculice esa conectividad y el punto B está al mismo nivel que el punto A entonces la presión en B es igual que la presión en A ¿ya? ¿estamos de acuerdo? por Pascal ¿ok? así que eso también para que lo tengan presente ¿estamos de acuerdo? ¿ok? por si acaso alguien podría decir también claro que el profe me muestra puras superficies horizontales ¿verdad? supongamos que tengo una superficie sumergida plana que está bueno la palabra lo dice una superficie sumergida ¿verdad? y tengo un punto A ahí ¿estamos de acuerdo? entonces alguien podría decir A la distancia a la superficie libre entonces esa distancia porque claro porque es la perpendicular a la base porque acá está perpendicular ¿verdad? está perpendicular en la distancia voy a volver a cojarme por acá voy a hacer la vertical ahí la perpendicular ah entonces H porque es la perpendicular al fondo ¿verdad? pareciera que fuera eso ¿verdad? no no tampoco tampoco ojo con eso no se deje apañar por ese tipo de figuras las figuras engañan muchas veces ¿ya? ok uy ¿qué pasó ese borrón? bueno no importa ok en este caso la altura sigue la distancia A a la superficie libre es una línea recta vertical si esa distancia vale H la presión en A seguirá siendo rojo H ¿cómo te acuerdo? así que ojo cuando hablamos de eso es la distancia vertical desde el punto considerado hacia la superficie ¿como de acuerdo con eso? ok por si acaso ya así que no se olviden de eso también ¿estamos de acuerdo? ya eso es lo que le tenía que contar por ahora ok voy a enviarle el formulario pronto ya así que que lo pasen bien y que bueno disfruten con su familia y nos vemos el día miércoles que estén muy bien que estén muy bien lo que le falta es tu es tímido ¿qué es la que ¿qué es la ¿qué es la ¿qué es la rica? ¿qué es la rica? Gracias.